La verdad que ya hemos terminado con todo lo que es la escenografía, con los efectos especiales que hemos traído de otros lados, con la ambientación, con adaptar a los animales aquí en Marcos Juárez. Acá en cada lugar que vamos tenemos que readaptar los animales con su temperatura, contando la temperatura externa para que los animales estén bien, para que esto también, siempre estudiamos el impacto ambiental, siempre estamos estudiando lo que sea bueno para la gente y para los animales, para los chicos, para brindar lo que sería el mejor evento, el mejor espectáculo, más allá de, esto es un parque temático donde la gente viene a aprender, viene a aprender sobre la evolución de las especies, sobre la preservación de la fauna, sobre todo lo que representa dentro de este ecosistema aquí en el planeta Tierra. Y bueno, tiene la gran posibilidad de encontrarse toda esta biodiversidad de animales juntos, que van entre lagartos, serpientes, tortugas, cocodrilos, arañas, de los cinco continentes. Nosotros la única manera que tenemos de acercarle todo junto a este animal a la gente es criándolo nosotros mismos a partir de un huevo en una incubadora y con la mano del hombre preparándolo para que ellos no se sientan amenazados por el hombre mismo y para que... Puedan hacer esto, por ejemplo, ¿no? Que la gente tenga la posibilidad de tocar, de sentir la textura, las escamas, de ver que estos animales no son tan malos como lo pintan, sino que el hombre por ahí los hace malos porque el hombre los persigue, los caza, los vende, les destruye su hábitat natural, caza... O sea, lo que hay que acostumbrar, lo que la gente tiene que tratar de entender es que estos animales de esta manera no son peligrosos, o sea, criados así en cautiverio, como están estos, por el hombre. Justamente. Tampoco fomentamos el mascotismo, o sea, no es la idea, no es la idea que a partir de esta muestra después el nene cumpla años y quiera un yacaré como este para la bañadera, o una araña grandota para la pieza, o una serpiente, una pitón para el comedor. No, no es la gran idea esa. La idea es que entendamos, que conozcamos y que veamos que en este mundo, digamos, el más malo acá es el hombre, el que de a poquito está destruyendo, se está comiendo los cuatro animalitos que quedan en nuestro planeta y con eso alteramos el equilibrio biológico-natural. Entonces queremos concientizar a todas las familias de que no debemos matar los animales. El cuidado de estos animales es como atender a un hijo prácticamente para ustedes. Por eso decías que son como tus hijos. Exactamente. Encuentro un hijo, soy un poquito el papá de todos, porque los atiendo personalizadamente. También, como te contaba, trato de que estos animales no los veamos como una amenaza, sino como respetándolos que también están en este mundo antes que el hombre. Y nosotros pertenecemos a este ecosistema, igual que las plantas. Las plantas nos dan oxígeno, las serpientes nos cuidan también dentro de nuestra calidad de vida, de nuestros hijos, comiéndose los roedores que traen enfermedades. Cada uno tiene un equilibrio biológico-natural, así como el sapo se come los insectos. Yo preguntaría, ¿qué nos molesta más, el sapo o los insectos? Entonces, el sapo no hace ningún daño. Hay gente que le tiene mucha fobia, mucha aprehensión, igual que a este tipo de animales. Muchas veces por las grandes películas, porque son los referentes de las grandes películas, como la película Cocodrilo, Anaconda, nos dieron una pantalla de como animales monstruos, como dinosaurios, como Godzilla. Entonces, acá se van a ver que todos estos animales que fueron tomados para esa escenografía son animales que, como cualquier otro animal, pero con la diferencia es que no han evolucionado. Y, por ejemplo, este caimán hace 100 millones de años que mantiene su mismo aspecto, su misma apariencia, es un verdadero dinosaurio. Son los últimos representantes de los dinosaurios en el planeta Tierra.